A ver, pongo así porque no tengo tablet, pero la pregunta mía es, el fin de una era, la tablet, como se dijo el de las netbooks, se había dicho que las computadoras ya no seían y estaban funcionando, hemos visto que las tablets han bajado ya, sea por el tamaño de los smartphones, 6.7, 6.8, sea por no encontrar un nicho de mercado para las tablets, que de 10 pulgadas son, sí podemos decir que lo que es Apple con sus iPads tienen su mercado bien ganado, pero Android se ha ido un poquito para atrás, bastante para atrás. Antes vos veías, acá empezó la diferencia, recuerden que Android cuando arranca, estaban divididos los celulares y las tablets, estaban ahí, no me acuerdo, estaban todos divididos, se juntó, todo bien. Windows saca el tema de que pueden usar las tablets a cierto tamaño, saca el tema de liberar para ciertas tablets el sistema operativo Windows completo, Windows 10 completo. Hubo un, pero cualquier tablet, yo he usado tablets que lamentablemente eran buenas, pero dado el hardware muy escueto, como podríamos decir yo, que sé, un giga de RAM para volver Android 10 o Android 8, imagínense que no. Pero bueno, fue un boom con eso, hace ya un par de años, pero ya es el tiempo, esta parte, Windows se fue quedando, si tiene el software Pro, pero sale, me compro 5 computadoras con eso, tiene que ser algo muy específico. El iPad, los costos también, también tiene la generación 7 y generación, supongamos la 7 y la 8, que son más asequibles, o sea, que tienen un buen, pero el Android se ha quedado. El otro día estaba mirando una tablet 10 pulgadas, o sea, tampoco un procesador muy elevado, ni nada, ni de Samsung. Y la verdad, no veo, porque, a ver, si usted quiere leer un libro, use esto para leer un libro, use un e-book, o sea, marca que sea. Para leer un libro, una tablet, se puede hacer, pero no es lo ideal, porque se gasta más el tema de los ojos, tiene que usar los filtros para que no sea. Pues yo insisto, ¿para qué hoy, por hoy, usarías una tablet? Para jugar, con estos cachos de celulares. No te alcanza, además es incómodo, 10 pulgadas en el coso, no sé. Por eso insisto, que sea como pregunta, ya tampoco lo veo, insisto, suponete, lo que fue el boom de Windows 10 en tablet, murió. Ya no ves tantas tablets, de por sí, no ves tantas tablets en el mercado. Las empresas están más de lleno tirando a los celulares que a las tablets. Yo era usuario de tablets, a mí me gustaban las tablets. Pero, ¿para qué me voy a comprar una tablet de, suponete, 7 pulgadas, ya de vino gas, si esto tiene 6 puntos y pico? Tirarme una de 10, para consumir contenido mirando, no me hace la diferencia. No noto que hace un desarrollo de tablets competitivas, como tenés tantas marcas. A ver, siguen las marcas, Lenovo sigue sacando, Samsung sigue sacando, todos siguen sacando. El único, insisto, que tiene el mercado, ya por un montón de temas, que no vienen al caso ahora, es Apple. Apple sí, ya está con sus iPads, si tenés las generaciones, generación 8, las Pro, las Pro Pirulo, las Pro, de lo que vos quieras. Tenés todas esas. Pero tiene un mercado hecho, ya tiene su nicho de mercado. En cambio, las iPads mini, las iPads comunes, las iPads gigantes, y las iPads, lo que sea, tiene su mercado. En Android se ha perdido el tema de las tablets. Puede ser por la cantidad de empresas, que las empresas ya no les den demasiada importancia a las tablets, que vean que el fuerte está en los dispositivos móviles. Una tablet implica, no tiene tanta posibilidad de traslado como esto, porque ya tiene que ir con dos dispositivos, y con uno puedo ir bien. ¿Se acuerdan que antes sacaban con, iban a los espectáculos, en el caso de mi nieta, y salía un guanaco que te ponía una tabla así adelante del coso y te tapaba todo? ¡Eh! 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 ¡Está filmando con una tabla! Ahora ya no se ve eso. Y tal vez usted me dirá, bueno, en el país de usted donde está, cada vez llega menos. Pero igual, miren en Amazon, miren en otros mercados, y la tablet como que de a poco va perdiendo fuerza en Android. Yo no sé si en algún momento, recuerden que las iPads corrían el sistema iOS. Está bien, ahora es casi idéntico, pero tiene una pequeña optimización para pensado el tablet. Android no. No hay. Lo que venga después son capas de personalización. Comprate una... A ver, pasa lo mismo con los teléfonos. Usted se compra un Samsung, gama baja, le ponen la misma capa de procesación que el último procesador, es el pirulo. Y te mata el teléfono. Un teléfono que por ahí podría correr bien, sin una tremenda capa de procesación, que tienen los teléfonos de cosas. Se lo digo con conocimiento de causa, porque tengo el Xiaomi. O sea, más personalización que esto, bueno. Pero este por lo menos es actualiz... No sé, está... Samsung está medio con las capas, pero le mete a todo la misma capa. Entonces se complica. En las tablets pasa lo mismo. La misma capa de personalización en tablet, y algunas que tienen... Que vos mirás... Y a gracia que llegan a las 4 GB de RAM. Y los procesadores no son los últimos. Le meten unos procesadores que no dan. Bueno, yo insisto, para mí el tema... Tablet murió. Murió. Por lo menos en el mercado Android murió. O está muriendo. Insisto. No veo... Algo que usted me diga... Bueno, sí, pero yo con la tal... Tengo la posibilidad de tener esto, esto... Eso lo ves en iPad. No lo ves en Android. No ves los fabricantes mostrándote... Che, tal cosa. No. No. O sea, sean un... O tenés una Notebook. Tenés un celular. O... O sea, un teléfono... Un reloj inteligente. O una vano. Esta vez se dejó. Por lo menos en mi punto de vista. Si vos tenés otro punto de vista... Se andate al demonio. En fin. Así que bueno, nada. Espero que les interese el tema. Es otra cosa que una duda. Porque, a ver... Veo eso. Lo dije igual con Android One. Hace un año. El video de Android One. Te lo voy a dejar en el final. O por acá. O en la descripción. Te dejo lo que decíamos de Android One. Una excelente opción que sacó Google. Con Android Go también. Que es una muy buena elección. Y los fabricantes no usan Android Go. No usan Android One. Prefieren meter en hipercapadas personalizaciones. Como es el caso de Xiaomi. De Samsung. Dejuven y hablemos. Bueno, ahora ya con otra cosa. Todos tienen su capa de personalización. Teniendo un sistema. Casi como este. Que este de... 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 De Motorola. Que es casi, casi Android Stock. Android One. Es lo más parecido. A lo que es. Cuando tenés un Android Pixel. Tuve mucho tiempo. Tuve tiempo. Con los Nexus. Tuve teléfono. Con Android One. Tuve muchísimo tiempo Android One. Pero la verdad. No. Y acá pasa lo mismo. Están dejando caer el mercado. No hay beneficio. Tampoco es que se gasten inventando nada. ¿Se acuerdan? Que usted tiraba así. Las pantallas salían. Han quedado en eso. No ha evolucionado el mercado de estable. Como ha evolucionado el mercado de teléfonos. Así que bueno. Es una duda que uno tiene. Y que quiere hacer un video. Un día sábado. A las diez y media de la noche. Lo vamos a hacer en otro momento. Ah. Pero para acá. Los dominicales. Suscribite al canal. Dale a la campanita. Dale like si te gustó. Y compártelo en tus redes sociales. De este lado de acá. Un grupo de Telegram. De difusión. Noticias variadas. Que están informados. Pasa por ahí. Te subimos ocho. Die noticias por día. Y además. Tenemos un grupo de la comunidad de este canal. Que es un grupo de inadaptados sociales. En donde nos ayudan a mantener nosotros. Tenemos algún problema o algo. Con respecto a tecnología. Te lo vamos a dar una mano. Así que. Si te sirvió. No vemos en otro momento. Larga vera y prosperidad. Y que el destino. No lo se hace.